Bueno, aquí estamos con los grandes triunfadores de esta noche, por segundo año consecutivo. Realmente impresionante, marcar un pique espectacular. ¿Qué se siente triunfar de nuevo en Viña? Bueno, una felicidad muy grande porque la presión es demasiada. Cuando uno tiene éxito es difícil asumirlo, cuando uno viene de una condición, digamos, humilde. Entonces es complicado, pero afortunadamente estamos bien equilibrados, nos encontramos con gente en Megavisión muy buena, de la gente que hace SEO, los camarógrafos, mucha gente, y también Don Alfredo de la Madrid, también fue fundamental porque nos ayudó mucho también cuando recién llegamos al Mega y creo que gracias a él llegamos ahí. Así que son personas que uno a veces las miraba tan lejanas, las miraba con un poco de temor y que en el fondo no se da cuenta que son personas también comunes como las que estaban en la galería. Así que estamos... Y dime esta nueva propuesta que tuvieron en el escenario, porque cambiaron, fue un riesgo, cambiaron en el principio, en el final, y yo creo que fue importante, ¿no? Sí, fue sumamente importante, pero pienso que en los riesgos hay que correrlos, pero de todas maneras muy contentos porque lo más importante era que nosotros le dimos lo que la gente estaba esperando de nosotros. Nos atrevimos a hacer eso por el gran cariño que la gente nos tiene y en retribución a eso queríamos darle cosas diferentes. Así que estamos muy contentos por todo lo sucedido, queremos dedicar obviamente este triunfo a nuestra familia que siempre ha sido pilar fundamental de nuestra carrera, estuvieron nuestros hijos ahí y yo en especial se lo quiero dedicar a mis dos mujeres. Perdón, a mi señora Paola y a mi hija Danica que están ahí en el público y que yo creo que disfrutaron con todo esto y que se emocionaron también como la emoción que sentimos nosotros al ver el apoyo que le estaba dando todo el público a los artistas nacionales. Eso es lo más importante. Bueno, una felicitación muy grande, realmente se pasaron, estuvo muy entretenido, muy simpático y bueno, ahora pasamos a Maricho. Bueno y como ya se darán cuenta, estamos con los ganadores de la competencia folclórica 1999 del grupo Altamar. ¿Cómo se sienten? Felicidades antes que nada. Creo que la felicidad es tan grande que a veces no hay palabras como para explicarlo, sino que sencillamente quizás en este momento uno lo que más piensa es decir, se lo digo a mi hija Camila, a mi madre, a mi polola de Tarca, podría ser también a toda la familia cuequera. ¿Cómo podrías describir la alegría que en este momento está haciendo? Bueno, la alegría que siente uno como profesional, nosotros nos dedicamos a la música todos los días del año y haciendo cueca, que en este país sí que es muy difícil hacer cueca, ¿no? ¿El triunfo estaría demostrando que el nacionalismo está renaciendo? Sí, y está demostrando que la cueca, ya llegando al tercer milenio, sigue vigente. Y nosotros creemos que somos los herederos de este género de la cueca y mientras exista Altamar y existan nuestras ganas de seguir haciendo esto, la cueca va a permanecer a lo mejor un poco más renovada, ¿cierto? Pero va a estar siempre presente en Chile. Yo quiero saludar a mi esposa, a mi madre, a mis hijos y dedicarle este triunfo y esta gaviota. ¿Y usted a qué le dedica este triunfo? Por supuesto que a toda mi familia, a mi señora, a mis dos hijas y a una tía que está pasando un momento muy triste también para ella. Un saludo para esa tía también. Y quiero que la cámara... ¿Un último saludo? Sí, por favor. Javierita, para ti, con todo mi amor. Que la cámara me acompañe hacia acá. Vamos a meternos a ver a quién encontramos. Y nos encontramos con Sandy Papo. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo se siente? Era pocos minutos subir al escenario. Bien, bien. Un poquito nervioso, pero esperando subir para brincar y bailar con todo el público. El público lo está esperando. ¿Qué les pueden decir a través de las cámaras? ¿Los están mirando? Bueno, que se preparan, que lo que viene es fuerte. ¿Se podría decir que ya es hora de bailar? Claro que sí. Ya llegó la hora de bailar. Vamos para allá, vamos para allá. Vamos a comerciales, ya volvemos, no se vayan.